Desde hace unos meses las conductoras Penélope Menchaca y Cintia Rodríguez se están luciendo con sus atuendos como presentadoras del dialet y quiero cantar, pero esta vez la esacadémica fue opacada por su compañera, quien presumió un ajustado vestido de lentejuelas y robó miradas. Al lado de Sergio Sepúlveda, las guapas presentadoras han llevado el dialet y de venga la alegría con mucho estilo, pues en cada transmisión han presumido elegantes vestidos de noche, con los que sin duda causan sensación, tanto en la televisión como en las redes sociales. A pesar de la diferencia de edades, pues Penélope tiene 53 años, y Cintia 37, han sabido hacer una buena mancuerna, sin embargo, la originaria de Monclova, Coahuila, y novia del cantante Carlos Rivera, gana puntos y seguidores cada día, convirtiéndose en una de las conductoras consentidas de la TV en México. Penélope Menchaca se luce en ajustado vestido En la transmisión de este jueves, las presentadoras llevaron elegantes atuendos brillantes, y Menchaca se robó las miradas con un elegante vestido azul, el cual se ajusta perfectamente a la silueta de la también actriz, y deja ver que posee un cuerpazo a sus 53 años. Por su parte, la también cantante y actriz, presumió un vestido de abertura en la parte de la cintura y la pierna, el cual destaca por su mangas transparentes y su pronunciado escote, con el que Rodríguez dejó ver su curvilínea figura y como cada día enamoró a sus fans. Pero, aunque ambas artistas se ven espectaculares con sus atuendos elegantes, fue Penélope quien se llevó los reflectores, pues su look destaca mejor su silueta, algo que ya ha hecho en otras ocasiones, cuando se ha lucido en el mismo reality con sofisticados vestidos. En los últimos meses, Cynthia se ha convertido en la reina de las transparencias, pues uno de los principales estilos que ha presumido, tanto en el show de televisión como en otros eventos, son las prendas que destacan por sus telas que dejan ver algo de su piel. Atuendos con los que definitivamente ha dejado sin aliento a más de uno de sus millones de fans, y mismos con los que ha enamorado a su novio, quien no duda en comentar cada una de sus publicaciones en Instagram.